¡Que seamos todos cumpleaños felices! ¿Quién empieza? ¿Quién está, Doni? ¡Se lo ha hecho, eh! ¿Cómo? ¿Qué es la primera? ¡Venga, va, chavales! ¡Venga, va, chavales! ¡Venga, va, chavales! ¿Tú eres el bélico? De regalo pa' tu cumpleaños Hoy te vas al médico Eres un fan histérico Si quieres luego te firmo un autógrafo Rappers como tú para mí no son rap, son patéticos Son patéticos si tú lo dices en serio Si de la hostia que te pego se te cae el pelo Pero es igual, esto no es lo nuevo Esto es pa' calentar Lo bueno se te viene con el leno Lo bueno se te viene con el leno Y ese primarada se te ha visto desde lejos Vaya tontaco que eres hermano Y con ese nivel de mierda encima te la estás de bueno Oye, ¿qué coño me dices, cabrón? Eres el primer rapero que veo que se las piensa durante el puto patrón ¿Tú qué coño me estás diciendo, hijo de puta? Cumpleaños, cumpleaños Y tus pambas se las robaste a un unpa-lumpa Que me calles, compañero Lo bueno me espera con el leno Y las groupies de mierda me siguen desde hace tiempo ¿Te sabes mi trayectoria o qué, puto memo? Cállate la boca, bro, no me toques los huevos No me toques los huevos, si esa era obvia Hablas de las groupies, pero tú no tenías novia ¿Qué cojones, logo? Aquí se sabe que sobra Todas las groupies hoy a ti te hacen la cobra Eh, te hacen la cobra Mira, tú eres pésimo, no da ni un centimo Mi hermano, esto es Matrix, te lo hago de una de casi que eres pésimo Tus novias a ti solo te usan pa' juzgar al escalestri ¿Sabes lo que te pasa? Que no lo vendí tú Si después de esto me parece que mi rima siempre se desvelará El problema es que mi rima no fracasará ¿Qué es lo que pasa cuando des pulso? Empiezo a fusionar con Flash Con Flash estate tranqui, vale compi Que pareces un yonki buscando tranqui más cine en un parking Y claro que es un escalestri, pero es que encima es portátil Es portátil, ¿qué me estás contando memo? Aquí se va a ver el puto relevo Tú hablas del escalestri es como hablar de los trenes Loco a unos superados tres metros sobre el cielo Sobre el cielo me suda la folla porque ya he subido Te la señalo de una, me río en tu cara mi primo Oye mi loco me hablaste de tú Tú podrías ser el doble para las escenas de peligro ¡Qué cara! De peligro, de peligro y me parece que tú sí que eres portátil Eres versión de bolsillo y entonces me parece que te lo explico Eres gilipollas, mi pesadilla te arrodilla, por eso te discrimino ¡Tiempo! ¡Rullos chavales! ¡Rullos chavales!